hola hola bienvenidos a un nuevo tutorial de dimar dimas crochet en esta oportunidad les trae un tutorial con el paso a paso para realizar esta prenda en este caso es una remerita corta blusa top muchos nombres puede tener que la realicé con un punto calado en combinación de cadenas y varetas a su vez tiene un detalle que es que el hombro tiene una pequeña abertura que le da un detalle a la prenda muy bonito y bueno acá pueden ver las mangas y otro detalle es que lo pueden realizar en el largo que quieran si en este caso tenemos esta propuesta así corta pero pueden hacerlo más largo y en un solo tono como es en este caso o combinando tonos en estos colores verdes que utilice que miren qué bonito que queda si después van a tener que esconder muchas hebritas pero vale la pena esta prenda está realizada en algodón semigrueso y ahora les voy a mostrar bien los materiales pero tranquilamente lo pueden hacer en otro material como ser lana alguna mezcla y que puedan utilizarlo para otra estación que no sea verano o primavera y bueno manos a la obra comencemos bueno vamos a comenzar indicando los materiales que vamos a utilizar vamos a necesitar centímetros para tomar las medidas y también para ir corroborando cuando vayamos tejiendo llegar a las medidas deseadas vamos a necesitar una aguja lanera para esconder hebras sí tijera marcadores y por supuesto el hilado con el que vamos a trabajar en este caso trabaje un algodón 86 semi grueso sí pero pueden utilizar el hilado que quieran tengan en cuenta que dependiendo el hilado es la aguja que van a utilizar también la tensión que van a necesitar van a utilizar digamos cuando realicen en la puntada es la aguja que van a utilizar si en este caso voy a utilizar una 45 bien pero también pueden trabajar con una número 5 que va a quedar bien también si 55 bueno ustedes pueden ir probando y viendo las haciendo muestras y pueden elegir la que más vamos a comenzar entonces nuestro trabajo con un nudo deslizado para comenzar a trabajar y vamos a hacer cadenas que sean múltiplo de 14 múltiplo de 14 el motivo como verán es dos varetas y cinco cadenas aunque en total son siete sí pero no debe ser múltiplo de 7 sino múltiplo de 14 el doble bien teniendo en cuenta eso más la medida que van a necesitar vamos a comenzar entonces con esta base de cadenas cadenas múltiplo de 14 múltiplo de 14 en el trabajo terminado el que yo realicé lo realicé en un talle l si de 100 centímetros de contorno de busto por lo cual teniendo en cuenta este hilado y la aguja que utilice hice 140 cadenas bien ahora voy a hacer una muestra más pequeña para poder mostrarles el punto entonces una vez que tengamos la cadena ya con todas las cadenas necesarias y múltiplo de 14 recuerden y la medida que corresponda al contorno de busto que ustedes quieran realizar si el taller que ustedes quieran hacer en este caso como les dije voy a hacer para un contorno de busto 100 y que quede ajustadito por lo tanto la medida va a ser 105 centímetros aproximadamente me tiene que pedir esta tira de cadenas y una vez que ya tengo entonces determinado eso voy a hacer este movimiento para que no se me tuerza esta cadena si cuando hacemos cadenas largas tienen que controlar que la estén tomando como corresponde y en la primera lo que voy a hacer en la parte de atrás ven en el rulito de la cadena de la parte de atrás voy a picar y voy a hacer un punto deslizado de esta manera voy a cerrar ya el contorno bien ahora voy a levantar tres cadenas que van a ser mi primer vareta y a continuación en la siguiente cadena voy a picar nuevamente la parte de atrás siempre voy a trabajar así al menos esta primera vuelta y hago una vareta bien acá tenemos nuestro primer grupito de vareta luego vamos a hacer 5 cadenas al aire 5 cadenitas voy a tomar lazada y voy a contar 5 cadenas de base 2 4 5 y en la sexta voy a picar y voy a hacer una vareta luego voy a hacer otra vareta luego voy a hacer otra vareta siguiente de esta y voy a tener 2 bien y nuevamente repito 5 cadenas al aire y 2 varetas dejando 5 de base 2 4 5 y en la sexta pico y hago una vareta aquí y otra vareta a continuación esto lo voy a repetir toda la vuelta hasta llegar al comienzo terminé de dar toda la vuelta y voy a cerrar picando en la tercera cadena que hicimos al comienzo con un punto deslizado luego lo que voy a hacer es girar mi trabajo y comenzar a trabajar para el lado contrario si del lado del revés para este lado si esto para que lo vamos a hacer para que no nos quede una cicatriz desviada para el sentido en el cual estamos tejiendo si de esta manera haciendo esto lo que vamos a lograr es que nos quede derecha la unión en un costado bien o donde ustedes quieran dejar esta cicatriz pero bueno yo no dejen el costadito si bueno comenzamos entonces la segunda haciendo este giro y vamos a trabajar nuevamente 3 cadenas cadenas que son mi primer vareta pero además necesitamos hacer ya las cadenas de estas esta tira de cadenas y de que corresponden al punto entonces vamos a hacer 5 cadenas más en total van a ser 8 si tenemos 2 4 6 8 luego voy nuevamente aquí a las varetas y voy a hacer donde hay una vareta otra y a continuación repito otra vareta en total van a quedar 2 varetas igual que la vuelta anterior bien seguimos 5 cadenas y 2 varetas esto lo voy a repetir toda la vuelta si toda la vuelta va a ser igual y a su vez esto que hice lo voy a repetir voy a ir girando miren ahora voy a llegar al final y les voy a mostrar que hacemos exactamente lo mismo llegué al final de la segunda vuelta y miren después que hacemos les quiero mostrar acá las 5 cadenas me voy a encontrar con la última vareta ven que voy a completar recuerden que habíamos empezado con 3 cadenas que correspondían a la primera vareta más las 5 de separación bien solamente habíamos tejido en esta parte ahora vamos a completar el motivo con una vareta y ahí terminaríamos picando en la tercera cadena haciendo un punto deslizado ahora vamos a comenzar una tercera vuelta si ustedes van a seguir trabajando con el mismo color simplemente lo que hago es girar y empezar a trabajar nuevamente exactamente igual que la primera vuelta vamos a ir repitiendo la primera y la segunda vuelta 3 cadenas luego una vareta y 5 cadenas y así toda la vuelta pero también pueden realizar en forma opcional es cambiar de color seguir combinando como hice yo en este caso que uno de los modelos lo tengo con combinación de tonos tonos verdes que utilicé entonces termino acá y corto la hebra bien luego esto de mantener el girar lo voy a seguir haciendo y cuando doy vuelta voy a tomar el otro tono con el que voy a trabajar y lo que hago es esto miren voy a hacer un nudo deslizado en el siguiente color voy a hacer un nudo deslizado y lo voy a colocar en la aguja y luego voy a ir a mi trabajo y en vez de picar en donde terminé para que me quede más prolijo y no me quede todas las uniones ahí lo que voy a hacer es picar en el siguiente recuerden siempre dar e ir girando la prenda eso siempre siempre el tejido lo van a ir girando y aquí me quedaría montado ven la vareta lo voy a repetir para que vean por si no saben hacerlo así igual si no les sale así lo pueden hacer de la forma tradicional que es colocando el hilado en el punto en el cual van a comenzar en este caso sería la vareta y comienzan a trabajar con cadenas como ustedes quieran pero les quiero enseñar esta técnica tomo entonces lazada en la misma aguja y voy así con esto preparadito voy al tejido pico y realizo entonces la vareta de esta manera miren que bien que queda a continuación hacemos entonces las cinco cadenas y seguimos con el punto como venimos trabajando bien entonces en el caso de del modelo en el cual combine realice dos vueltas de cada color en cada tono dos vueltas eso esa elección de ustedes como ustedes les guste más y quieren hacer su prenda entonces vamos a vamos a seguir con este trabajo tanto sea con el mismo tono o cambiando de tono hasta llegar a donde comienza la sisa bueno entonces acá ya tengo todas las vueltas que di en distintos tonos en este caso utilice este diseño en total hice doce vueltas si doce veces esta estas hileras si estas vueltas de el punto de dos varetas y cinco cadenas bien les voy a mostrar en medida como para que lo tengan en cuenta recuerden que es un diseño que es corto si tenemos en total 16 centímetros esto lo pueden adaptar tranquilamente y hacer una prenda tipo suéter si en este caso hicimos como una torerita porque bueno era la idea de esta prenda pero también lo pueden adaptar como les digo a hacer tipo un suéter o una blusa si lo que ustedes una blusa me refiero a el largo no puede ser largo la remera larga bueno en fin tenemos entonces aquí 16 centímetros en el ancho me quedo 40 centímetros pero qué pasa acá tengan en cuenta que esto se achica en puntos tiende a achicarse pero después cuando lo coloquen en el cuerpo se estira un montón se estira un montón por eso queda así como más chico que tengan en cuenta por otro lado también les quiero mostrar que en el caso de que ustedes combinen tonos les va a pasar de que les van a quedar todos los las hebritas sí y como es un punto calado yo lo que voy a hacer es esconder las hebras en las mismas varetas sí vamos a ir eligiendo que vareta vamos a trabajar y vamos a ir escondiendo la hebra ven en hebre una en una agujita lanera y voy a ir escondiendo en la vareta luego lo puedo colocar acá miren en la base de las varetas bueno no vayan por el tema de las cadenas porque aquí se le se les va a notar si probablemente no les quede bien escondido le va a quedar mejor aquí en las varetas así que bueno van a ir escondiendo por ahí aquí ya tengo entonces escondido las hebras para que de nuevo no me sea todo esconder todas las hebras juntas y ahora lo que voy a hacer es separar la delantera y la espalda bien para eso voy a colocar la prenda en el tejido todavía no está la prenda terminada por la mitad y miren el detalle me van a quedar los estos como estos rulitos en cada uno de los costados si lo voy a separar de esta manera ven aquí se los muestro abierto ven entonces voy a unir nuestras hileras ven de varetas y voy a dejar en el costado esta para estos rulitos si de 5 cadenas lo mismo de este lado como de este me va a quedar así y de esta manera entonces voy a separar muy fácil la delantera y la espalda en la parte delantera vamos a colocar aquí unos marcadores acá y acá este sería y lo mismo del lado de atrás acá tenemos esta sería la primera ahí y de esta de este lado este bien entonces me van a quedar así separados y lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a trabajar exactamente igual como veníamos haciendo solo que vamos a ir separando la delantera y la espalda generando los escotes bien entonces voy a hacer exactamente lo mismo voy a tomar el hilado en el que voy a trabajar voy a hacer un punto deslizado voy a montar una cadena en este en el primero ya sea delantera o espalda es exactamente igual y lo que tienen que hacer es seguir este método de un lado y el otro si entonces si yo termine del lado del revés como en este caso voy a empezar de este lado y lo que hago entonces es tomo lazada y comienzo a trabajar en esta vareta y luego otra vareta más al costado y voy a repetir entonces 5 cadenas y nuevamente 2 varetas esto lo voy a repetir hasta llegar a la otra marca así en la marca de aquí en este caso por ejemplo que si esto es el delantero comenzamos de aquí hasta la otra sisa llegué aquí a la otra marca y lo que hago simplemente es trabajar la última vareta en esta parte y luego lo que hago son 3 cadenas nuevamente que sería nuestra primer vareta ahora giro mi trabajo y hago una segunda hilera repitiendo el punto hago una vareta, ahí tengo mis dos varetas, los 5 cadenas y nuevamente dos varetas esto lo voy a repetir hasta llegar a la altura del escote deseado tanto en la delantera como en la espalda ahora se los voy a mostrar como quedaría aquí tengo entonces avanzado lo que es la delantera y la espalda en total aquí hice 10 hileras para la delantera y 12 para la espalda bien ahora lo que vamos a hacer es realizar lo que son los hombros tanto para la delantera como para la espalda les voy a pasar aquí la medida por si les sirve bien en el caso esto sería hasta el escote si recuerden tendríamos aquí más o menos 12 centímetros y unos 15 centímetros bueno acá de la sisa no estamos hablando 12 centímetros y 15 centímetros para la espalda bien siguiendo este patrón de cambio de color que a su vez si lo realizan así como estoy haciendo yo estos tonos cambiando tonos mejor dicho les va a quedar todo el tema de los hilos bien así que bueno acá si quieren para trabajar más cómodo ya los pueden esconder o si no los esconden cuando ya terminemos antes de hacer la sisa bien entonces tenemos vamos a comenzar aquí por la delantera lo que vamos a hacer es tomar solamente tres columnas de varetas si con estas tres es donde vamos a trabajar lo que es el hombro son nueve centímetros si hasta esta bien vamos a seguir entonces con el derecho y el revés en este caso terminé con el derecho de este lado así que el revés lo comenzaría de acá y vamos a utilizar la misma técnica y realizar entonces una vareta dos varetas cinco cadenas dos varetas más tres una dos cinco cadenas y unas últimas dos varetas en este caso no vamos a hacer disminuciones ni nada vamos a dejar así en forma cuadrada con este ángulo con esta abertura mejor dicho el escote si no vamos a hacer terminación ni nada así que así de simple entonces ven levante tres cadenas giro y voy a seguir voy a realizar tres de estas hileras cortas si de tres columnas de varetas y dos de cadenas lo voy a repetir entonces en esta parte tendría que hacer nuevamente una vareta y otra vareta lo voy a repetir entonces tres veces con esas tres veces con esas tres hileras voy a llegar ya a la altura del hombro que necesito voy a hacerlo de este lado y lo mismo del otro por supuesto tres columnas y dos de estas tiras de cadenas y en la espalda solamente voy a realizar una hilera en cada extremo entonces de esa manera voy a generar la diferencia entre la espalda y la delantera tanto en el escote como en el hombro tengo entonces acá terminado miren este corresponde a la espalda solamente una hilera corta y en la parte del delantero entonces realice tres acá como verán yo terminé de este lado ven terminé mi vareta y no corte el hilo porque porque voy directamente aquí a unir el hombro como lo voy a unir de la siguiente manera miren vamos a tomar este rulito y lo vamos a pasar por el primer rulito de la espalda en este caso vamos a pasar así este rulito y vamos a enganchar esta parte una vez que tenemos entonces acá el rulito este que lo pasamos vamos a empezar a tomar con la hebra por debajo vamos a trabajar en lo que son las hileras estas de cadenas ven vamos a trabajar aquí en la cadena tomando el rulito de adentro de cada una de las cadenas miren vamos a tomar el primer rulito del lado de adentro ven y lo mismo de este lado tenemos del lado de adentro acá sería el segundo que hay que tomar porque el primero ya lo trabajamos y lo que hago es tomo hebra y lo paso por un rulito lo paso por el otro rulo y culminó con el que tenía en la aguja ven de esta manera lo que hago es realizar un punto deslizado simplemente entonces nuevamente tomo un rulito de un lado del otro acá ya estoy trabajando en la cadena lo paso y de esta manera voy a ir realizando así siempre voy a trabajar en el rulito que va de la parte de adentro y del otro lado paso paso y paso se va formando ven como esta cadena por arriba y va quedando de forma prolija esta es una manera que pueden cerrar aquí el obro si ustedes consideran que tienen alguna otra manera de hacerlo que les guste más o les resulte más cómodo obviamente lo pueden hacer les voy a mostrar acá como queda terminado esto ya lo tengo listo miren ahí se lo pueden apreciar así me quedaría terminado ven la unión como queda como una trencita arriba y bueno queda para mí muy prolijo una vez que ya tenemos entonces todo prolijo ya escondimos las hebras cerramos el hombro lo que vamos a hacer es comenzar con la manga para eso vamos a ir acá a la sisa y vamos a calcular primero el contorno que va a tener esa manga y a qué altura vamos a dejar esa abertura así que es el detalle de esta prenda bien una forma sencilla de calcularlo es la mitad de lo que mide mi sisa en la mitad voy a colocar voy a adherir una cadena si y a partir de ahí comienza mi manga entonces miren yo tengo aquí tengo la unión se acuerdan que en el costado perdón que era con cadena si que lo dejamos así conté miren 5 hileras tengo 1 2 3 4 5 en esta en esta parte lo que voy a hacer es colocar una marquita si en este caso un marcador en la unión entre una hilera y la otra si acá en esta unión que tendríamos ahí una cadena porque bueno en este caso habíamos levantado cadena y lo mismo del otro lado cuento 5 y coloco una marquita en este caso tenemos la vareta bien tengo estas dos marquitas ahora voy a calcular en base a esta medida que me quedó mejor dicho en base a la medida del contorno de brazo si ustedes van a medir la parte más ancha del brazo no? tenemos por ejemplo vamos a hacer acá un mini dibujito este sería el brazo no? vamos a medir esta parte que es la más eh ancha del brazo cuantos centímetros cuantos centímetros tiene si? en mi caso tengo treinta y seis centímetros la voy a hacer un poquito más eh grande si? un toquecito si? entonces en base a esa medida como dijimos treinta y seis centímetros vamos a calcular cuantos tenemos acá miren esto hasta la otra marca vamos a abrir así y vamos a medir cuantos tenemos esta sería la parte de abajo si? miren tengo diecinueve centímetros me faltaría para completar esta manga vamos a hacerlo de treinta y ocho centímetros me faltaría entonces diecinueve centímetros entonces lo que voy a hacer es una cadena miren en este caso bien aunque yo estoy haciendo el intercambio de color así que voy a tomar este color ven este agua marina voy a quitar esta marca y voy a colocar acá la aguja y voy a tomar hebra la voy a anudar para que me quede más seguro si? dejando una colita para después esconder y voy a realizar cadenas suficientes para lograr la medida que me falta si? como dijimos diecinueve centímetros a su vez esta cadena para que les quede prolijo porque luego aquí en este sector tenemos que volver a hacer este punto si? para que les quede bien calcule que tienen que realizar un múltiplo de siete más dos si? en mi caso voy a realizar treinta cadenas cadenas o sea veintiocho sería múltiplo de siete más dos bien entonces voy a hacer treinta cadenas acá yo voy dos cuatro seis ocho diez doce trece voy a llegar a treinta una vez que tengo una vez que tengo la cantidad de cadenas suficientes me voy a la otra marquita ven acá voy a quitar y voy a sujetar esta tira de cadenas con un punto deslizado si? tomo hebra saco y paso aquí hago un nudito y voy a cortar esta hebra y voy a dejar esto preparado de esta manera ven miren vamos a corroborar a ver la medida que nos quedó vamos a porque todavía no está trabajado tenemos aquí casi veinte pero igualmente esto después va a tomar la medida exacta con cuando hagamos el punto bien veinte y todo alrededor sería unos cuarenta treinta y nueve centímetros está bien si es aproximado no tiene que ser exacto bien entonces una vez que yo tengo este sector ven voy a empezar a trabajar aquí el mismo punto que hicimos en el cuerpo vamos a comenzar entonces con este punto vamos a ir aquí al sector del costado si? donde tenemos la base de nuestra sisa si? aquí este por ahora no lo voy a trabajar esta tira de cadenas y voy a comenzar a trabajar miren aquí donde empieza la sisa ven? donde empiezan las las varetas ven? acá hasta acá sería la parte del costado y aquí empezaría la sisa en esta vareta es donde voy a empezar a trabajar voy a envolver esta vareta y con el mismo color que hice la cadena voy a empezar acá voy a tomar hebra vamos a hacer primero un nudito para estas uniones nos queden bien seguras y voy a comenzar entonces con el punto si? así de fácil miren tres cadenas y en el mismo espacio ven? en la misma vareta voy a envolver y voy a hacer otra vareta bien? estamos? bueno ahora hago las cinco cadenas y me voy a ubicar esta hilera la voy a pasar por alto y voy a la siguiente en la siguiente vareta hago lo mismo envolviendo esta vareta ven? voy a trabajar dos varetas más si? vuelvo a hacer los cinco las cinco cadenas y ahora ven? aquí me encuentro ya con la unión de el de la cadena si? que agregamos para que me quede prolijo yo ya hice varias muestras así que yo por eso por eso ya les digo que lo trabajen así porque queda prolijo siguiendo esta lógica de dejar una una hilera sin trabajar y picar en la siguiente tendríamos que picar en esta pero ya les digo les va a quedar como una una forma de prolija se va a hacer como un hueco muy grande en esta parte entonces para que le quede más prolijo paso directamente a realizar la vareta en la primer cadena si? en la primer cadena voy a picar y voy a hacer ahí mi primer vareta y una segunda en la siguiente cadena ven? miren como va quedando miren que queda muy prolícito de esta manera ven? bueno lo que sigue es fácil es seguir haciendo nuestro punto tenemos las 5 cadenas voy a dejar 5 cadenas de base 2 3 4 5 y en la sexta voy a realizar entonces una vareta una y otra otra más vuelvo a contar 5 hago otra otras 2 varetas 5 2 varetas hasta llegar a este extremo termine esta parte miren llegue hasta aquí y la idea es que comiencen esta cadena la empiecen a trabajar con 2 varetas y la terminen con 2 varetas por eso hicimos un múltiplo de 7 más 2 para que le quede así igual y ahora continuamos trabajando en esta parte en espejo exactamente igual como hicimos en la anterior ven? vamos a poner uno aquí y otro en la base hacemos entonces 5 cadenas y en este envuelvo y hago las 2 varetas nuevamente 5 cadenas y aquí estoy ya en la base ven? en la intersección de la sisa con el costado igual que hicimos al principio tenemos estas 2 varetas y por último 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y aquí ya me encuentro con el comienzo ven? con las 3 cadenas que hicimos al comienzo voy a picar y voy a hacer un punto deslizado para continuar para continuar con la manga entonces voy a seguir trabajando el punto como hicimos anteriormente si? exactamente igual que hicimos el cuerpo vamos a aquí pueden cambiar el color o seguir haciendo 2 vueltas y 2 vueltas si? entonces si yo voy a seguir aquí hago esto hago 3 cadenas si? que sería mi primer vareta giro esto lo voy a seguir haciendo el girar haciendo de un lado y del otro y en este caso tendría que hacer 5 cadenas más una vez que tengo esta tira pico en la vareta hago 2 varetas y continúo con el punto si? exactamente igual termino esta hilera aquí al principio con una vareta y así voy a continuar realizando todas las hileras las vueltas en este caso necesarias hasta llegar a la medida de la manga o sea hasta el punto esta esta manga queda con este punto va a terminar así si no le vamos a hacer ninguna terminación así que bueno exactamente lo mismo que hago de este lado lo voy a hacer de la otra sisa y voy a completar de esta manera la manga les voy a indicar aquí a modo de información para que lo tengan en cuenta tenemos aproximadamente 42 centímetros de largo de esta manga si? tengan en cuenta que que bueno que va a ser un poquito más corta porque no empieza desde aquí desde la unión del hombro sino que va a empezar un poquito más abajo así que nada eso es a prueba o toman medidas con el centímetro y lo van a poder realizar sin ningún problema aquí pueden observar entonces el escote ven la diferencia entre el delantero y la espalda si? y otra cosa es que esta prenda se puede hacer tanto cortita como larga si? pueden hacerlo largo y es más pueden utilizar otro material en este caso yo utilicé algodón pero pueden utilizar alguna lana algún helado mezcla y realizarlo para otra estación bien? que no sea muy calurosa entonces ya con esta prenda lista no necesitamos terminaciones ni ningún punto para nada nos queda súper prolijo solo van a tener que esconder las cebras en el caso de que utilicen muchos colores o van a ahorrarse el tema de tantas cebras haciéndolo todo en un mismo tono como por ejemplo este si? esta hecho en color natural un beige muy clarito si no? ven? como queda con un solo tono también muy lindo fácil así que bueno espero que les guste cualquier duda que tengan o sugerencia que quieran realizar lo pueden hacer en comentarios me dejan sus preguntas sus dudas o un mensajito de aliento y motivador para seguir adelante con mis tutoriales que a veces es necesario igual siempre me dejan mensajes muy bonitos así que muchas gracias bueno sin más que decir nos vemos en un próximo tutorial los espero los espero con muchas ganas de seguir creando prendas al crochet nos vemos bye bye bye